La basura continúa siendo el principal problema medioambiental en las ciudades del país, por lo que la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo recomienda tener conciencia y depositar la basura en su lugar y no tirarlas en las calles, tomando en cuenta que en los últimos años los cauces se han convertido en un depósito de basura. Una de las principales recomendaciones es que la gente tome conciencia y de paso hacemos el llamado a que tomen conciencia a depositar la basura en su lugar y no tirarla en la calle, ya que en el tiempo de lluvia, cuando la basura se acumula, esta lluvia, la escorrentía, se va por los cauces y vemos que rápidamente se está inundando, no solo Managua, que ya sabemos que es común que en las calles de Managua por la cantidad de basura se inunde, sino también lo vemos en muchas ciudades del país. Entonces el llamado para que la gente tome conciencia y deposite la basura en su lugar, que no vaya a los basureros clandestinos, que no tiene la basura por la ventana del bus, la ventana del vehículo y que aportemos todos a tener una ciudad más limpia. Es una mala práctica que muchos pobladores realizan, que ven el cauce como un depósito de basura y entonces van y arrojan todos sus desechos y luego en el momento de la lluvia es donde esa basura es arrastrada y llega a un punto donde colapsa y se produce lo que es la inundación. Dijo que los principales culpables son los habitantes de las localidades. Cuidemos nuestros recursos porque si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer, si no venimos nosotros desde nuestra casa aportando acciones pequeñas nadie nos va a cuidar. Muchas veces también le echamos la culpa a que las autoridades no limpian los cauces, que no hay acciones que realizan las autoridades, pero los principales culpables estamos ahí en la comunidad. Nosotros también tenemos que ser esos vigilantes de que no se deposite basura en estos lugares. Noticias 12, Darlene Tellez.